Se dice que Daemon PC2 Pro es el mejor emulador de Playstation 2 para Android, muchos lo defienden y muchos caen fanatismo acerca de este emulador, mencionando que actualmente tiene una gran estabilidad y velocidad y por supuesto supera al emulador Eater SX2, pero la realidad es otra. ¿Quieres saber de qué se trata? No te pierdas este video. ¡Suscríbete al canal! Ya que actualmente existen ambos bandos peleando entre sí en la comunidad EmuGamer de dispositivos móviles, el cual siempre intentan destacar a su emulador favorito como el mejor. Pero en fin, chicos, antes que nada quiero que tengan en cuenta que yo no soy hater del emulador Daemon PC2 Pro, lo único que estás a punto de ver, ¿ok? Es la pura realidad, nada más y nada menos. Así que antes de empezar, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para ver más videos así. Una vez mencionado esto, chicos, empezamos. Yo soy Carlos con 5 Modricolor y esto es Immortal Games. ¡Vamos a ello, chicos! ¡Veamos! Empezamos con el primer versus, chicos, sí, Good of War 2. Al lado izquierdo Daemon PC2 Pro y al lado derecho Eater SX2. Bueno, básicamente, chicos, aquí podemos decir que el título de Good of War está funcionando de manera correcta en ambos emuladores. Entonces, básicamente, tenemos acá una especie de empate. Eso sí, tengo que recordarte un punto muy interesante. Es que el emulador Daemon PC2 Pro, chicos, lo ejecuta en una resolución nativa de 240, mientras que Eater lo está ejecutando en una resolución nativa, ¿ok? De 480. Ese es un punto muy interesante a mencionar. Otro punto que quiero recordarte es que en el emulador Daemon PC2 Pro, y hay que decir las cosas como son, sí, se ve mejor. Se ve mucho más nítido. Y bueno, a partir de aquí, señores, ustedes elijan cuál creen que ejecute mejor, Daemon PC2 Pro o Eater SX2. Al final, tú tienes la última palabra y eres libre de elegir. Continuamos. Ahora veamos el segundo versus. En este caso, estamos viendo el famoso Tekken 5. Aquí ya empezamos a ver diferencias. Al lado izquierdo de Daemon PC2 Pro, chicos, lamentablemente, el juego se ejecuta, sí, a una velocidad de 45 frames. Y 53, 50 frames por segundo, 51. Ya que hay que recordar que este juego debería ejecutarse, sí, a una velocidad de 60 frames. Pero en fin, en cuanto a Eater SX2, cambia completamente el panorama. ¿Qué quiere decir? Que el juego se ejecuta a una velocidad de 60 frames por segundo, pero algo a destacar, chicos, aquí, es que el juego se está ejecutando a una resolución, señores, de, sí, 1920 x 1344. A diferencia de Daemon, que se está ejecutando a una resolución de 480. Básicamente, una resolución nativa. Y bueno, al final, tú decides cuál anda mejor, en cuál se ejecuta de manera correcta, con una buena estabilidad y con una mayor velocidad. En fin, saca tus propias conclusiones. Continuamos. Sí, el siguiente versus, chicos, es el famoso Crash to Insanity que salió para la videoconsola de PlayStation 2. Y en este caso, señores, acá tenemos un empate, sinceramente. ¿Ok? Hablando con neutralidad. Lo que sí, aquí tenemos también un pequeño inconveniente de parte de Daemon. Eso quiero que tengas en cuenta. Bueno, básicamente en la versión de Daemon, chicos, hay unos pequeñitos problemas gráficos. Insignificantes, pero existen. Otro punto a mencionar es que en la versión de Daemon, chicos, en algunas ocasiones presenta unos pequeños y mínimos saltos de fotogramas. Pero no son detectables. Tienes que ser muy meticuloso, de verdad, para darte cuenta. Pero al final, señores, voy a ser muy sincero, no se nota la diferencia. Así que en este caso, chicos, tenemos un empate con la ejecución de este juego en ambos emuladores. A partir de aquí, ustedes deciden con cuál ejecutar este juego de la manera más correcta. Así que ya lo sabes. Continuamos con el siguiente juego. Señores, aquí básicamente tenemos una paliza monumental. Estamos ejecutando el título Need for Speed Underground 2 o 2. Llámalo como tú quieras. Bueno, no hay necesidad, ¿ok? Que yo lo mencione en este caso. Míralo tú mismo. Mira la ejecución. Mira la velocidad. Mira los problemas. Sí. En cuanto a Daemon, señores, tenemos una velocidad fatal. Una velocidad horrible. Y aparte de ello, presenta problemas. Gráficamente hablando. Y no hay necesidad que yo lo mencione. Lo estás viendo en este momento. Aunque intentes configurar de cualquier manera posible, ¿ok? Es incorregible este error. En cuanto a la velocidad, deja mucho que desear. Y bueno, en cuanto a IDRSX2, lo supera con creces. Continuamos. El siguiente juego, chicos, aquí a presentar es el famoso Dragon Ball Z Budokai Tenkachi 3. Ustedes lo conocen muy bien. Mucha gente me ha preguntado por ello. Bueno, en el caso de Daemon PC2 Pro, presenta algunos errores gráficos. En cuanto a la velocidad, lamentablemente no ejecuta a la velocidad correcta de 60 frames por segundo. Y se ejecuta a una velocidad, chicos, sí, de 45 o 47 frames por segundo. Es una verdadera pena. En cuanto a IDRSX2, pasa todo lo contrario. El juego se ejecuta a 60 frames sin problemas e inconvenientes. Con una buena velocidad, una gran estabilidad. Y por supuesto, tú lo estás viendo en este momento. Un punto interesante a mencionar, ¿ok? Chicos, que en la versión de Daemon PC2 Pro, lamentablemente, ¿ok? Se ve los colores completamente opacos. Que carece de vida, chicos. Mira tú mismo. Mira a la derecha y mira a la izquierda. Lo estás viendo tú. Y por supuesto, tú ya puedes, ¿ok? Analizar por tu propia cuenta y sacar tus propias conclusiones. Entonces, continuamos. Bueno, siguiendo con el siguiente título, chicos. Estamos viendo el famoso Capcom vs NK2. Esta es la prueba 2K. Prueba 2K, chicos. Básicamente es una prueba que yo hago para ver el nivel de optimización del emulador al día de hoy. Y lamentablemente, chicos, podemos llevarnos una decepción increíble, señores. Sinceramente. Un emulador que tiene 5 años de desarrollo y que nos presente esto es, la verdad, decepcionante. Fíjate muy bien. Tiene un problema, señores, con la pantalla a la hora de ejecutarlo en esta resolución. Básicamente, en el emulador Daemon se come una parte de la pantalla, dejando al personaje fuera del escenario. Y voy a ser sincero. Esto, señores, es imperdonable. Aparte de ello, tiene problemas de velocidad. En cuanto a YDRSX2, funciona perfecto. Tanto como la velocidad y también con el aspecto ratio. En fin, al final tú decides cuál funciona mejor en 2K. Tú sacas tus propias conclusiones. Continuamos. El siguiente título, señores. Capcom Fighting Jam. Sí. Acá se ejecuta bien en el aspecto gráfico. Ambos. No hay ningún problema. Lo que les diferencia, chicos, en la prueba 2K a ambos emuladores es la velocidad. Sí. Mientras que en Daemon PC2 Pro, chicos, en esta resolución se ejecuta a 36 o 42 frames. En YDRSX2, chicos, se ejecuta a una velocidad de 60 frames por segundo. Eso sí, quiero que tengas en cuenta que está ejecutándose a una gran velocidad y una muy buena estabilidad. Lo único que puedo salvar en este caso es que, aunque Daemon PC2 Pro, chicos, se ejecute a una velocidad baja e inferior, pues no presenta input lag. Eso es lo único que puedo salvar aquí. En cuanto a YDR, funciona muy bien y de manera correcta. Al final tú decides. Continuamos. Siguiendo con el siguiente juego, chicos. Burnout 3, chicos, sí. Estamos observando otra paliza, señores. Daemon PC2 Pro al lado izquierdo y YDRSX2 al lado derecho. Señores, no hay necesidad que yo lo mencione. Míralo tú mismo. Fallas gráficas. Velocidad, sí. Inestable. Estamos viendo que hay una diferencia brutal en Daemon PC2 Pro ejecutándose a una velocidad de 45 a 50 frames por segundo. Y al lado derecho, el mismo juego, en YDRSX2 ejecutándose a una velocidad de 60 frames por segundo. Y no tiene esos errores gráficos fatales. Como por ejemplo, palpitaciones, error de sombras y algunos otros inconvenientes que estamos viendo en este momento. Como por ejemplo, la falla de iluminación. Y no solamente eso. También tengo que resaltar que tiene problemas, señores, de texturas. Y para rematar, el problema gráfico ya mencionado. Que seguro lo has estado viendo desde el inicio. Continuamos. El siguiente juego, señores. Sí, Tekentah. Bueno, básicamente en este caso no presenta errores gráficos en ninguno de los casos. Pero sí les diferencia algo que es muy importante. Lamentablemente, chicos, se puede ver, se puede observar, se puede notar la velocidad. En cuanto, Daemon PS2 Pro se ejecuta a una supuesta velocidad de 60 frames. Pero anda lento. Mientras que en YDRSX2 se ejecuta a una velocidad de 60 frames. Pero anda ok de manera correcta. Como debe de ser, como Dios manda. Bueno, básicamente, chicos, podemos ver ok. Sí, una diferencia catastrófica entre ambos emuladores. En algunas ocasiones, los juegos se ejecutan de similar forma en ambas aplicaciones. Pero en otras, chicos, falla de manera brutal. Pero como digo, al final tú decides. Antes que nada, quiero que tengan en cuenta un punto muy importante. En este video, señores, he intentado ser lo más neutral posible. Las pruebas son contundentes. A partir de aquí, tú decides. Tú eliges cuál es el mejor emulador o cuál es la mejor opción para ti. En fin, espero que este pequeño versus te haya gustado, te haya encantado como a mí. Y si es así, ok. Hay que reventar este video de likes. Y por supuesto, también me encantaría saber tu opinión personal acerca de este tema en la caja de comentarios. De esta manera, a futuro, volveré a ser la segunda parte de este tema. En fin, señores, no tengo nada más que mencionar al respecto. Esto ha sido todo y yo me despido. Soy Carlos con 5 Mericolor, chicos. Y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes.